Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Tuva Buyukustun y Engin Akyurek. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek deslumbraron con sus momentos íntimos. Todos los detalles en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también espero vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, Tuva Buyukustun y Engin Akyurek, una de las parejas más queridas del mundo de la televisión y el cine turcos, volvieron a fascinar a sus fans con sus momentos íntimos en su último encuentro. El encuentro del dúo tuvo un gran eco en el mundo de las revistas. Este dúo, que suele estar a la orden del día tanto por su éxito profesional como por su vida personal, atrae gran atención en cada visionado. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek revelaron una vez más el profundo respeto y amistad que sienten el uno por el otro en su último encuentro. Sentados en un rincón privado del restaurante, el dúo impresionó a los demás clientes con sus risas y sus charlas sinceras. Ambos actores disfrutaron de la noche y llamaron la atención con su actitud relajada. Los testigos que observaron de cerca el encuentro del dúo destacaron lo bien que Tuva Buyukustun y Engin Akyurek se llevaban y se apoyaban mutuamente. También afirmaron que ambos actores mantuvieron su modestia a pesar de su éxito. La reunión de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek trajo la noticia de que volverán a juntarse en un mismo proyecto. Los fans esperan con impaciencia que este dúo vuelva a reunirse en las pantallas. El rumor de una segunda colaboración entusiasmó al mundo de las revistas. También hubo algunos rumores sobre la vida privada de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek. Sin embargo, ambos actores se abstuvieron de comentar estas cuestiones para proteger su vida privada. Esto dio la impresión de que el dúo mantenía su vida privada alejada de los medios de comunicación. Tuva Buyukustun y Engin Akyurek son dos de los actores más populares y respetados de Turquía, tanto por su carrera como por su vida privada. Sus momentos de intimidad volvieron a hipnotizar a sus fans y parece que este encuentro tan especial seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Se esperan con impaciencia los futuros proyectos y acontecimientos personales del dúo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós. Adiós.